¿Qué opinión se ha tomado después de lo que ocurrió aquí con la muerte de la niña? Así es. Mira, bueno, lo he estado declarando ya en diferentes medios. Primero, manifestar la consternación y la indignación que tenemos en Silabo, y yo soy parte de esa indignación incluso. Lo he dicho de esta manera, la niña, yo la conocí a la niña ayer, cuando llegué a un metero quién era, pues la verdad me causó una gran consternación del tema. ¿Qué tomamos primeramente? Ahorita lo primero que estamos haciendo es atender las condiciones por las que está pasando la familia, condiciones del dolor, sumarnos a los gastos que ellos tienen que realizar. El día de ayer un tema que nos dedicamos con ellos fue a darles la atención médica que requerían por la cuestión de crisis nerviosa que entraron los familiares, a la mamá de la niña que tuvo también lesiones, se le dieron todas las condiciones de atención. Primeramente se la llevó al hospital y se les ofreció que si era necesario pasar a una clínica, o trasladarlos a una clínica privada, hoy vamos a ser el doctor de aquí del municipio, estuvo pendiente del avance. La otra parte que nosotros manejamos el día de ayer fue también darles ese resguardo porque tenían la preocupación del momento que dieron con esa intranquilidad, pues el susto, ¿no? Entonces ahí estuvo gente de seguridad pendiente. Ahorita precisamente voy a comunicarme... Ayer mismo se iniciaron las líneas de investigación, ahorita voy a comunicar con el procurador para ver qué tenemos al respecto. Y en el tema, muy claro lo quiero decir, y lo he señalado, la coordinación que se viene dando con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría nos ha dado un gran apoyo, la Gendarmería, el Ejército. Por eso hablaba, el tema no es de coordinación, hay coordinación en sí lado, hay apoyos, hay trabajo. Lo único que aquí yo ayer lo externaba, pues es difícil adivinar el punto geográfico donde se va a dar un hecho. Es muy difícil. Pero aquí ahorita nosotros lo primero que estamos haciendo hasta el día de hoy es ser solidarios con la familia, darles los apoyos que ellos consideran para los funerales, en este caso de los fallecidos, y la atención médica para quienes resultó con lesiones.